Música 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 Hola muy buenas gente Bienvenidos una vez más Aquí estoy con mi amigo Ryo55 Y vean si soy Este Música a ver se va a despertar ¡Mmm! 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 ¡No! ¡Mmm! 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 ¿Para qué se va a llegar esto? Si para comprar los ticos les pusimos en la tienda ¡Uuuu! Aquí no me aparece ningún informe Cambia tu grado, cambiado No Pero vamos a estrenar, mira esto Brawn and Beauty Time for Trouble Time for Trouble Veremos que tal me va con este nuevo Brawn Que es que... Too pretty for Pain ¡Mmm! 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 ¡I WANT MY MAMMIE! No, primera partida Time for trouble Let's go get him Let's go Let's get this party started Let's go Let's go Let's get this party started Let's go 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 otra ya saben como se llama el club, uno de los dragones para amigos, para jugar Brawl Stars si aparecen los niños aquí, aquí voy a colocar un pauser porque estoy diciendo, volvimos me queda una media hora ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Fantástico! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ha ha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, déjamos! ¡Vamos! 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 No puede ser su mundo, son los personajes super límites, armados contra los otros. No! No! Primero partido que... Vamos a traerlo! Primero partido. ¡Suscríbete al canal! nos vemos la proximidad una de mi club se llama los 3 vamos unidos todos para no se